Si estás buscando una tableta grande con una relación calidad-precio increíble, esta puede ser una muy buena opción. Hoy vamos a hacer un unboxing, review y test, una prueba, de la XP-Pen Artist 22 Plus. Concretamente este vídeo está patrocinado por XP-Pen, pero por supuesto voy a dar mi humilde y sincera, sobre todo, opinión acerca de esta tableta que ya solo con las dimensiones con las que he estado leyendo y demás, tiene pinta de que va a ser un verdadero monstruo. Vamos a ver lo que tiene. A ver qué secreto se esconde esta caja. Y lo primero que tenemos por aquí es, bueno, protección, ¿vale? Se agradece. Y lo primero, la pantalla que pesa una barbaridad, ¿vale? Creo que nunca he cogido una pantalla tan grande. Bueno, igual sí, pero que pesase tanto no. Se nota que no es de plástico y caucho y que el asunto es de calidad, desde luego. Y tenemos aquí una caja donde creo que viene todo lo demás ya, que es lo primero, el Garanti Card, cable para enchufar a corriente, que este va enchufado aquí y este va enchufado a la tableta, cable USB-C, USB-C, otro cable para enchufar a corriente como este, pero en este caso, en lugar de tener el enchufe de aquí y de España, pues un enchufe de otro tipo, por si estás en otra parte del mundo que utiliza este tipo de enchufe. Y por aquí tenemos, primero con los cables, HDMI, HDMI, un USB-C, USB normal, una tapita para la parte de atrás de nuestra pantalla, que hay un hueco donde van enchufados los cables y tal, y supongo que puedes cerrarlo y que salgan por aquí los cables directamente, con todo tapado y que queden más bonitos los cables. Por aquí un guante para dibujar y no llenar de grasa nuestra pantalla y nuestro lápiz, que es un pepinazo de lápiz, que viene con una tecnología top, que vamos a hablar ahora a continuación. Tenemos puntas para intercambiar a nuestro lápiz, el anillo para sacar las puntas, un trapito y un adaptador para nuestra pantalla, para ponerlo encima y poder enganchar ahí nuestro lápiz cuando no lo estemos usando y tenerlo siempre al lado, localizado, sobre nuestra pantalla. Y que no se te pierda, que yo sé que se te pierda el lápiz siempre. Pues esto es lo que viene, vamos a montarla y vamos a ver tema de instalación y a probarla. Para instalar los drivers, es decir, para instalar el software que te permite utilizar tu tableta en tu ordenador, puedes hacerlo directamente desde la página de XP-Pen, te vas a drivers, te aparece esto, y aquí puedes poner directamente tu modelo de tableta, Artis 22 Plus, te das a buscar y te aparece por aquí. Simplemente le das, ves si tienes un Mac o un Windows y entonces simplemente descargas, pues yo voy a probar a descargar la última versión. Y listo. Luego simplemente abres el archivo, bueno, te lees esto si quieres, aceptas todo y sencillamente sigues los pasos como para instalar cualquier otro software. Una vez instalado te aparecerá esta pantalla donde ya puedes configurar un poco tu área de trabajo o los ajustes del lápiz, ¿vale? El área de trabajo es sobre todo, ves aquí estas rayitas que aparecen, te está diciendo que el área de pantalla, de tu pantalla, influye sobre esta pantalla de aquí, que en este caso es la pantalla en sí. Pero podría ser sobre la otra pantalla, que es la pantalla del ordenador, y entonces cuando tú seleccionases cosas sobre esta pantalla, pues estaría en la pantalla de tu ordenador. Esto lo puedes configurar como tú quieras, yo normalmente lo configuro de que la propia pantalla sea la pantalla que estoy controlando, ¿vale? Es decir, así, que es, de hecho yo le daba predeterminado y se me ha configurado automáticamente y ya está. Y luego en los ajustes del lápiz puedes configurar también algunas cosas para que cuando utilices este botón sea como que hace doble clic, o cuando haces ese botón lo personalizas para que ese botón sea como hacer X cosa, X atajo de teclado, ¿no? Entonces aquí puedes configurarlo, puedes configurar la sensibilidad para que a medida que aprietas, pues no vaya de forma lineal, sino que apretando un poco de repente es como que la tableta lo entienda como una presión mucho más potente y luego va más suave o menos y más. Yo lo voy a dejar en predeterminado y vamos a jugar un poco con eso porque yo normalmente lo utilizo así. Para ponernos rápidamente en situación con esta tableta tenemos que entender a qué gama de productos de XP-Pen pertenece. Dentro de las tabletas con pantalla en XP-Pen existen varias categorías. Las principales de manera progresiva serían la Artis, la Artis Plus a la que pertenece esta tableta y la Artis Pro. Siendo la Artis la gama estándar, de calidad muy buena hay que decir y de un precio más bajo y subiendo progresivamente a nivel de calidad, cuidado del detalle, hasta llegar a la gama Pro. Entonces la gama Plus, que sería la de esta tableta, es una cosa intermedia entre la gama estándar, digamos, y la gama super premium. De tal manera que tiene algunos detalles super cuidados, de unas calidades brutales, pero todavía tienen productos que son todavía más premium y obviamente son más caros. Vamos a ver todas las calidades y esos diferenciadores que tiene esta tableta para hacerla una opción única y vamos a empezar hablando del diseño. Visualmente es una maravilla, se ve preciosa, pero lo que nos interesa es sobre todo a nivel práctico y es que en la parte inferior tenemos una especie de biselado que nos va a ayudar en diferentes aspectos. Primero, para reposar la muñeca, según cómo estés trabajando tú en tu día a día, cómo utilices esta tableta te puede permitir un reposo que te ayude a poder dibujar durante más tiempo, más cómodamente y evitar ciertas lesiones. Obviamente no hace milagros, pero es un detalle que nos puede ayudar a mejorar un poco nuestra postura y forzar un poco menos nuestras articulaciones. Además, al estar la pantalla un poco más levantada de la mesa, nos permite acceder mejor a la zona inferior de la pantalla para poder dibujar por esa zona sin mucho problema y de manera un poco más cómoda. Por otro lado, tiene un soporte que nos permite regular la pantalla de manera muy cómoda y en una variedad de ángulos bestial. Cada uno tiene, como decimos, su propia forma de dibujar y hay quien quiere poner la tableta más levantada, más vertical o mucho más horizontal, más como si fuese prácticamente el papel encima de la mesa. E incluso, por supuesto, una misma persona puede ir variando esta posición en función a como quiera dibujar a lo largo del día porque a lo mejor te interesa ponerte de pie y ponerla más vertical o estar más recostado, más horizontal. Cada uno tiene su propio método y con esta tableta no vas a tener problema porque te va a permitir ponerte como quieras. Además, como mencionábamos, trae un soporte para el lápiz que va a permitir que no se te pierda y que cada vez que lo termines de utilizar lo puedas tener ahí localizado y no tengas que pasarte media hora por ahí buscando a ver dónde está. Además, este lápiz que viene con la tableta tiene la tecnología X3 Pro que es algo de lo que están muy orgullosos en XP-Pen porque te permite una sensibilidad bestial y un control, digamos, de una gama superior que de hecho te hablan de que es líder en el mercado y que están por encima de cualquiera de sus competidores. Aumenta la precisión en un 20%, tiene 16.384 niveles de presión que esto quiere decir que a medida que tú vas apretando más o menos tiene la capacidad de identificar 16.384 niveles de presión diferentes en función a lo que tú aprietes que habrá muchos que dicen no, si yo aprieto o poco o mucho no entiendo de más niveles, ¿no? Pues los hay entonces esa sensibilidad a la presión es muy importante a la hora de dibujar y estoy seguro de que se nota al probarlo la vamos a probar después. La pantalla es de 21.5 pulgadas es gigante o sea, es una maldita maravilla y es Full HD esto yo he escuchado a algunos compañeros youtubers hablando sobre la tableta mencionando que, claro, al ser Full HD y no ser 4K pues es posible que se vea algo de pixelación cuando haces rayas muy finas o el detalle no sea tan nítido como una pantalla 4K yo te digo, viéndola así se ve espectacular se ve espectacular y sí es verdad que cuando haces alguna raya muy fina puedes ver un poquito ese cerrado ¿vale? ese pixelado ligeramente pero he de decir que es una cosa que no molesta para nada ¿vale? y que realmente no va a influir en tus resultados es una pantalla increíble ¿vale? espectacular se ve brutal lo estáis viendo en pantalla y ya seas amateur o profesional con esto puedes hacer lo que quieras y por si esto fuera poco además esta tableta es compatible con el nuevo lápiz de XP-Pen el X3 Pro Roller Stylus un lápiz del que están muy orgullosos es su nueva gran creación y tiene concretamente una cosa que la hace muy diferente a este lápiz que es una ruedita entre los botones a los que puedes acceder desde el propio lápiz ¿vale? el lápiz normal tiene un par de botones que te permite hacer clic con el botón derecho o clic con el botón izquierdo del ratón digamos o configurarlos para que tengan una serie de atajos de teclado para que hagan estos dos botones lo que tú quieras pero el nuevo X3 Pro Roller Stylus tiene una ruedecita que te va a permitir de manera muy sencilla hacer esos atajos de teclado de cosas muy concretas como puede ser el hacer zoom en el lienzo rotar el lienzo aumentar el tamaño o disminuir el tamaño de tu lápiz y que en muchas ocasiones o para muchos de vosotros puede ser algo totalmente relevante o definitivo a la hora de elegir este lápiz y un detalle muy importante si vais a comprar este lápiz es que no es compatible con todas las tabletas de XP-Pen ¿vale? es compatible concretamente con las Artis Pro de segunda generación con las Deco Pro de segunda generación y con esta tableta la Artis 22 Plus esta tableta es una maravilla la caja nos viene con el lápiz directamente aquí podemos ver la famosa ruedecita ahora la probamos y por aquí nos trae también una serie de puntas para intercambiar con el anillo para sacar la punta del lápiz y aquí lo podéis comparar con el otro que veis que de tamaño son más o menos similares este ligeramente más grande pero vamos a la hora de dibujar es más o menos lo mismo así que dicho esto nada vamos a probar un poquito la tableta vamos a probar los dos lápices y a ver qué sensaciones nos dan guantecito y vamos a probarla primero con el lápiz normal el que viene con la tableta que es una pasada esto qué locura es que la sensibilidad a la presión es súper buena es que se nota muchísimo yo además estoy acostumbrado al iPad y hay una diferencia de sensibilidad de la presión muy grande y lo noto lo noto un montón además una cosa que me gusta bastante de esta es que no tiene lag cuando pasas el cursor apenas tiene diferencia entre donde está la punta del lápiz y donde se está dibujando y eso es bastante cómodo y bastante agradable es una cosa que en otras tabletas sí que se notaba bastante y en esta la verdad que es que es una gozada bueno eso y este lápiz además tiene pues eso el botón de abajo y el botón de arriba que sirven para pues el botón de abajo en este caso está como botón derecho del ratón y el botón de arriba está como botón izquierdo es decir como pulsar y además tenemos en este caso la parte de atrás que es como una goma que nos permite configurarlo para pues en este caso poder borrar ¿vale? la sensación inicial es una locura vale y vamos a probar el otro el X3 Roller Stylus que bueno a nivel de sensaciones es exactamente lo mismo no percibo gran diferencia ¿vale? ¡buah! es que qué pasada qué bien se ve y claro este tiene también los dos botones por aquí uno por aquí el otro que hacen exactamente lo mismo en este caso no tenemos goma ¿vale? no podemos borrar pero tenemos la ruedita que en este caso si giramos la ruedita ahora mismo está programada para mover el lienzo para desplazarlo si pulsamos por ejemplo Command mientras lo movemos nos permite desplazamiento lateral si pulsamos Option nos permite hacer zoom y luego aquí por ejemplo en los controles si le damos a la ruedita pues baja o sube en esta lista de elementos ¿vale? y por supuesto aquí podemos modificar para qué queremos que sea desplazarse podemos desactivar la ruedita o podemos personalizarla y para que en vez de desplazarse sirva para el tamaño del pincel o para girar o para enfocar que enfocar no sé muy bien en qué consiste pero bueno pues eso tienes la opción ¿vale? yo probablemente no sé si lo usaría con el tamaño de pincel porque es una cosa es un comando que me molesta bastante tener que estar buscando ahí en el teclado pero bueno cada uno lo hará como más le interese con el atajo que más le encaje en su forma de trabajar y ya está yo os grabo aquí un plano un poco más cerquita para que veáis el tema de los píxeles si se ven o no se ven se ven ligeramente o sea si te acercas sí que ves un poco ese efecto sierra ese granulado en la línea pero a una distancia prudencial se ve perfectamente y es una cosa que como digo no molesta y que realmente es lo más habitual en las tabletas de pantalla solamente en las de gama súper mega alta es en donde ya esos píxeles empiezan a desaparecer y es como todo pulido es más real que la realidad pues bien estamos ante una tableta de una calidad excepcional con una relación calidad precio muy muy buena de hecho no he mencionado el precio el precio de esta tableta oscila en torno a los 600 euros pero de hecho a la hora de publicar este vídeo tenéis un descuento en la web de hasta un 10% en varios de sus productos con lo cual os recomiendo que vayáis a echarle un ojo os dejaré el link en la descripción vale 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 un segundo porque me acaban de dar dos códigos de descuento para vosotros los compañeros de XP y es que no vais a tener solamente ese 10% que ya hay en todos los productos en la web de XP sino que además si queréis la artist 22 plus podéis tener hasta un 15% de descuento de aquí al 31 de octubre no solamente durante el tiempo que tienen estos descuentos del 10% sino hasta el 31 de octubre con el código jaco 22 plus jaco 22 plus y tengo otro código de descuento que es el jaco xppen que sirve para todos los productos de xppen y que te ahorras 30 euros cuando el pedido llega a 300 euros también válido hasta el 31 de octubre es decir que si haces un pedido de más de 300 euros te vas a ahorrar 30 euros y además este código es acumulable con respecto a las rebajas que ya hay en la web es decir que si compras productos con ese 10% de descuento pero te sale más de 300 euros te ahorras además de ese 10% esos 30 euros así que pues nada aprovechadlos porque tenéis estos dos códigos hasta el 31 de octubre y vais a tenerlos también apuntados en la descripción para que podáis utilizarlos y podáis aprovechar este pedazo de regalo que nos han hecho los compañeros de xppen también vamos a estar en instagram sorteando algunas tabletas de xppen así que vas a tener también el link en la descripción y nada aprovecha porque es gratis solo hay que participar en el sorteo y te puede tocar así que lo dicho ahí está y podemos seguir con el vídeo y como digo la calidad de esta tableta es muy buena simplemente el acabado lo que es la experiencia de utilizarla es maravillosa porque es que se siente esa felicidad de estar trabajando con un material de calidad además acompañada de sus stylus con esa sensibilidad de 16k 16.000 niveles de presión de sensibilidad a la presión es una maldita locura y ya si utilizas el roller stylus pues tienes ese plus de tener tu ruedita para esos atajos de teclado que para algunos como digo puede ser súper importante y para terminar diré para quién recomiendo esta tableta porque por supuesto esta tableta no se la recomiendo a aquellos que están empezando en el dibujo y que vayan a tener su primera tableta digital si vas a utilizar por primera vez una tableta digital te recomiendo que no inviertas el dinero que cuesta esta y no empieces a trabajar en un formato tan grande sino que compres una tableta más pequeña ya sea con pantalla pequeña o incluso sin pantalla yo empecé a dibujar en tableta sin pantalla y cuando ya había trabajado durante un tiempo me pasé a una tableta con pantalla y poco a poco fui aumentando la calidad de esas tabletas y por eso esta tableta la recomiendo como una segunda tableta gráfica cuando ya sabes que te gusta dibujar en digital te has enfrentado a ello y demás y sobre todo para amateurs o profesionales porque con la calidad que tiene esta pantalla puedes hacer lo que quieras y sobre todo para esas personas que van a pasar mucho tiempo dibujando a lo largo del día cuando ya te dedicas a ello de manera semiprofesional o profesional sí que es importante tener un espacio de trabajo extraordinariamente cómodo en este caso con una pantalla súper grande como hemos dicho de 21,5 pulgadas que te permite estar a lo largo de todo el día sin forzar tanto la vista y además como regulable y demás pues ponerte en la postura que más cómodo te sea cambiarla de postura ponerte de pie así que no tengo mucho más que añadir tendréis el link en la descripción y como siempre espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado dadme un buen like así para arriba si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo chao